¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Compo Breaker! ¡Bienvenido! ¡Fue un Super Compo porque soy el mejor que ha parado en este mundo! ¿Lo mejor? Lo que fuera de los videojuegos vales caca Te bullean en el colegio, estás en la zona del amigo, tienes pésimas notas y ni tu mamá te quiere por eso vas durmiendo aquí tres semanas Tienes razón Pero... ¿Por qué la vida no es como los videojuegos? ¡Mi juego! que idiota ¡Ah! ¡Se mató! ¡Qué idiota! Puta ¡Mierda! ¿Por qué tuve que dejar las armas debajo de las medicinas? El cargador está en el fondo Por arrancarle el corazón a su contrincante y mostrarlo al público incluyendo menores de edad Lo sentencio a la silla eléctrica ¡Pero en un combate mortal! ¡Cállese! Dígaselo a la viuda ¡Ojalá te pudras en el infierno! ¡Mierda! Idiotas ¡Jueputa! La caja se mueve ¡Disparale! ¡Qué idiota! Así es, la vida no es como unos videojuegos Oye... O sea que los hongos que nos comimos no es de los que te hacen crecer ¡Qué idiota! ¡Hola queridos enchufados! No me gusta como suena eso Soy yo de nuevo Para avisarles par cositas Ahora que estoy debajo de este lindo árbol que tenemos en la oficina Suscríbanse, denle like Miren nuestros sketches de sponsors Y bájense la app ¡Ya me la bajé! ¿Vos qué estás aquí? Y yo vine por los aguacates ¡Ah! ¿Es árbol de aguacate? ¡Ah! ¡Ah!